Hoy te vas Esta despedida Abre un hondo vacío en mi alma Y de llanto me llena la vida Es difícil poder aceptar Que jamás he de volver a verte Quedan solo los buenos recuerdos Que he grabado se estar en mi mente Hoy te vas para nunca volver Es tan cruel esta despedida Ha destrozado mi corazón Y a mi alma al abierto me herida Hoy te vas para nunca volver Como duele aceptar esta suerte Deja solo vacío y tristeza Como duele un adiós para siempre Pero nunca yo voy a olvidarte Tu recuerdo se queda prendido Vivirás muy presente en mi vida Hasta siempre mi querido amigo Hoy te vas para nunca volver Es tan cruel esta despedida Ha destrozado mi corazón Y a mi alma le ha abierto una herida Hoy te vas para nunca volver Hoy te vas para nunca volver Como duele aceptar esta suerte Deja solo vacío y tristeza Como duele un adiós para siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!